Buenos días y bienvenidos a Events and Finance, este nuevo espacio de Bolsamanía en el cual lo que quiero es hablar, profundizar sobre temas macroeconómicos para que se pueda entender bien la evolución económica y financiera de los países a nivel internacional para luego reconducir todo también a nuestro país y a España. Y hacerlo de la manera más sencilla, entre comillas, quiero decir, fácil para que sea de utilizo para todos. Hoy empieza esta aventura, esta aventura nueva y empieza con Estefanía Ponte García que es la directora de análisis y asesoramiento de BNP Paribas. Buenos días Estefanía, muchas gracias por participar en esta primera iniciativa, primer encuentro para hablar un poco de la economía y de la finanza. Y sobre todo de los eventos que pueden impactar sobre estos dos factores. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, también para situarnos, ¿cómo ves la situación económica actual de los principales países que puede tener impacto, decimos también en la economía, por ejemplo, española? Pues en general el contexto es positivo. Hemos salido, hay que ser conscientes que la crisis que hemos sufrido ha sido la más grande en la historia, incluso ha superado a la de la gran depresión de 1929, con lo cual todos los datos que estamos viendo ahora económicos son positivos, pero seguimos todavía con asignaturas pendientes, bueno, porque cuando se sale de una enfermedad, pues todavía para estar completamente sano, todavía queda. Entonces estaríamos en el proceso en el que ya estamos, digamos, dados de alta, pero aún tenemos que volver a coger el pulso. En general las economías están bien, la economía estadounidense está creciendo a ritmos fuertes, bueno, no como era antes, pero sí que te está llegando al 2%, que está muy bien, con un empleo fuerte y con repunte de precios. La eurozona, quizás ha sido el que menos se apostaba que saliéramos, pero la verdad es que están mostrando, los datos económicos están siendo muy positivos, con crecimientos muy similares a Estados Unidos, y luego además también con un mercado laboral que se está recuperando, y una inflación que empieza a dar síntomas de repunte. Entonces, en general, en Estados Unidos y eurozona es positivo, pero es que además tenemos la otra pata que nos ayuda mucho, que es la pata de China, para todo lo que es mercado emergente, y también sufrió obviamente durante la crisis, pero gracias a las políticas económicas, como pasó en Estados Unidos y eurozona, una política fiscal de introducir dinero en el sistema, ayudar a infraestructuras, a obras, que al final somete dinero en la economía, da empleo, entonces China ahora mismo está en tasas en torno al 7% de crecimiento. En general, para un país emergente, China ha estado creciendo al 11-12%, pero en el caso de China es muy positivo, porque lo que se está viendo es que se quiere promover más el consumo privado, y que no sea una economía que solo se dedique a vender al exterior, sino que dentro, crear un mercado doméstico. Y en esto la verdad es que el gobierno chino está teniendo éxito, su proceso muy lento, entonces esto que te lleva, pues que eres una economía más estable, ya no creces al 11%, pero a un 7% estable, más tranquilo. Los países emergentes, su característica es que unos años te crecen al 11%, y al otro al 2%, y al otro al 4%, no son estables. Entonces China ya va en el camino de ser una economía desarrollada. India también, ¿no? Es un país que está andando bastante bien, ¿no? Sí, China la verdad es que está teniendo tasas también de ese entorno, en el entorno del 7,5% de crecimiento, y es un país muy tecnológico, cuando ahora es que es una de sus grandes exportaciones, ahora, digamos, que aporta mucho valor añadido en sus exportaciones, y eso siempre es muy positivo. ¿Y Latinoamérica, cómo lo ves? Depende. Latinoamérica, la verdad es que en conjunto, positivos. Donde vemos quizás más riesgo, porque la situación es muy complicada en Venezuela, porque ahora mismo tiene una... Bueno, a ver, para que la gente lo entienda, en Venezuela tienen un sistema de tipo de cambio fijo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, en teoría, siempre pagas lo mismo. O sea, un dólar son, en teoría, 600 bolívares. Pero además prohibieron el mover divisas. Entonces, siempre que prohíbes algo, se crea un mercado negro. Eso ocurre en todos lados. Entonces, en Venezuela ha ocurrido esto. Tú no puedes tener dólares, pues los buscas en el mercado negro. Entonces, para que se hagan una idea, si el tipo de cambio oficial está en torno a 600 bolívares por dólar, en el mercado negro te están cobrando 3.000. Eso que lleva, pues lleva a unos procesos... O sea, como tú tienes que dar más dinero para comprar las cosas fuera, cuando las quieres vender dentro, en tu país, ¿qué ocurre? Pues que subes muchísimo el precio. O sea, la inflación es brutal. Muy fuerte. De hecho, no publican datos, pero se habla del 60-70%. Y luego le sumas que, claro, cada vez hay menos productos que puedas comprar. Entonces, lo que ellos, o lo que se llama el índice de carestía, está en niveles muy elevados. Entonces, la situación en Venezuela es muy complicada. Es muy complicada. Sí, y además a nivel político está la oposición, que no termina de conseguir llegar al poder. Pues el poder también, el gobierno obviamente se lo impide, el de Nicolás no Maduro. Y ahora es una situación social muy complicada, que incluso su momento llevó a la iglesia a intentar ayudar. Entonces, eso sería para nosotros la zona más complicada. Brasil se está recuperando un poquito, ¿no? Brasil, la verdad es que nos gusta mucho. El nuevo gobierno es un poco como en Argentina, ¿no? En cuanto han llegado, han tomado las medidas rápidas, sobre todo el tema del techo de gasto. En el caso del Brasil es histórico, no había un techo para el gasto público. Y la verdad es que ha sido muy positivo. Siguen aún todavía sufriendo, puesto que también tuvieron, todo el año pasado, en 2016, una caída muy fuerte de crecimiento, pero ya van poco a poco saliendo y los datos están siendo positivos para lo que se ha visto. Y la verdad es que para nosotros es una de las economías que más nos gusta. Argentina también lo está haciendo fenomenal. Chile se le llama la Europa de Latinoamérica, porque es una economía muy estable. Y quizás la que está más sujeta a presión ahora mismo es México, por su vecino Donald Trump. Bueno, pues es una situación complicada, en donde se está castigando mucho a su moneda. Eso siempre, al final, si tu moneda se debilita mucho, siempre supone que lo que compres de fuera te va a ser más caro, porque tienes que dar más pesos. Y eso le está generando ciertas tensiones. Pero nosotros pensamos que puede ser una parte positiva. De hecho, en muchos países exportadores, cuando su principal socio le pasó a Brasil, cuando Argentina suspendió pagos, pasó a España, cuando entró en la crisis con Eurozona, en su conjunto, buscas otros socios. Claro, la verdad es que es una buena oportunidad para México, para no depender tanto de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones mexicanas va a Estados Unidos. Pero que no es petróleo, que es un poco lo que todo el mundo tiene en la cabeza. No, son similas facturas. Exacto. Entonces, si te abres hacia otros socios, pues siempre la diversificación es la clave para cualquier estrategia de éxito.